Retomamos, pido disculpas, habrán visto que hubo un problema técnico y se interrumpe de pronto el video, continuamos ahora. Estamos con la preposición PER, ¿no? Preposición PER que, recuerden ustedes que las preposiciones, esto es una característica de la lengua latina, de las lenguas clásicas en general que declinan, que flexionan en caso, por supuesto, me refiero a que PER es una preposición que rige acusativo, ¿no? Que son los acusativos que tenemos a continuación, ¿sí? Apuliam, calabrium y brutios, ¿sí? Acusativo femenino singular, apuliam y calabrium, y acusativo masculino plural, brutios. Son los tres núcleos de este término, ¿sí? La traducción, entonces, de la oración, muy sencilla. Aníbal ocupó muchas ciudades de los romanos a través de Apulia, Calabria. Y, bueno, brutios en realidad es el gentilicio. Acá está usado por metonimia respecto de Brucio, la ciudad. O sea, a través de los grucios, lo está refiriendo en realidad a la zona de Calabria. Casi, si se quiere, brutios como una aposición de Calabria. Porque, bueno, los brutios o los grucios eran habitantes de la zona de Calabria. Bueno, vamos a la última oración, digo bien, sí, la última oración del texto, y después pasamos a la parte de Morfología. Como vamos así, mientras escribo, no escucho. Bien, decíamos. Esta última oración dice Bien, delimitamos la oración. Bueno. Vamos a ver las formas verbales que tenemos acá. De atrás para adelante, siempre es lo que sugiero. Tenemos acá promitence. Miss it. Fíjense que acá hay una suerte de figura etimológica, porque en realidad la base verbal es la misma. Mito y promito. Solo que, en este caso, lo que tenemos es la tercera persona del singular, del periodo perfecto. ¿Sí? Recuerden que mitodo es enuncia mito mitis mitere, mis misum. Así que misi es el tema de perfecto, del modo indicativo de la voz activa. Y promitence, en función de la desinencia ns, sabemos que es un participio presente activo. Buscamos un sujeto para misi, necesitamos un nominativo en singular. ¿Lo tenemos en la oración? Sí, lo tenemos. Tenemos el nominativo rex, nominativo masculino singular, y el nominativo filipus. Filipo de Macedonia, como ustedes saben, el padre de Alejandro, ¿no? De Alejandro Magdalena. Macedonia es el genitivo femenino singular. ¿Sí? Entonces, el sujeto de la oración es rex, macedoniae, filipus. El núcleo es rex, macedoniae es el especificativo, o complemento especificativo, y filipus es la aposición. No puede ser modificado directo porque es un sustantivo. Ahora, está especificando al sustantivo rex. Después tenemos el predicado, cuotempore etiam, ateum legatos misit, prometens auxilia contra romanos. Cuotempore, ¿sí? Es decir, vamos a hacer el de tiempo. En ese tiempo. Esto, lo vamos a ver más adelante, esto se llama relativo aparente. Es un pronombre relativo, pero que está después de puntuación fuerte. Entonces funciona como un demostrativo, ¿sí? Quédanme que este relativo neutro singular, en un acto de fe, quédanmelo, cuando llegue el momento, lo vamos a ver con detalle. Es neutro singular porque modifica tempus, a tempore, que viene de tempus temporis, que es un neutro de la tercera. Este es el núcleo del sintagma, y quo es el modificador directo. Y ahí tenemos otro circunstancial. Después tenemos el verbo misit, que es un verbo transitivo. ¿Sí? Entonces lleva un objeto directo, legatos, objetivo masculino, plural. Y después tenemos el circunstancial, ¿no? Hacia quién se le envía. Hacia este, ¿no? A este se refiere aníbal, de la versión anterior, ¿no? El referente de eum es aníbal. Bien. Ordenante de término. Recuerden que este eum no es otra cosa que el pronombre demostrativo is-tea-il, ¿no? Recuerden, este pronombre tiene dos raíces. Una raíz en su flexión, en su destinación, tiene la raíz e en alternancia con la raíz... Perdón, la raíz i en alternancia con la raíz e. También vamos a repasar más adelante los pronombres demostrativos, que suelen ser un poquito molestos. Bien. Y nos queda entonces la estructura participial, ¿no? Que, como sabemos, cerramos entre pinzas, entre costes angulares. Promitens auxilia contra romanos. Es la construcción verboidal de participio. ¿Sí? Como este participio está en nominativo, y si está en nominativo está modificando al único nominativo que hay, o sea, a Rex o a Filipus, es un nominativo masculino singular. Entonces, si tenemos un nominativo que desde el predicado modifica el sujeto, esta construcción verboidal de participio no es otra cosa que un predicativo subjetivo se quiere no obligatorio. El verbo promito, como mito, en tanto modificado verbal de mito, es un verbo transitivo, lleva, por ende, un objeto directo, que lo tenemos aquí en auxilia. Noten algo de auxilia. Auxilia, viene del sustantivo auxilium, y, es decir, un sustantivo de segunda, que significa eso, ¿no? Ayuda, socorro, etc. Ahora, si ustedes leen la entrada, con detenimiento van a encontrar una doble barra, y van a encontrar una entrada auxilia, auxiliorum, neutro, plural. Es decir, van a encontrar una entrada como si fuese un plural de tantum. Como si fuese, no, como un plural de tantum, efectivamente. Recuerden que un plural de tantum es un sustantivo que solo existe en plural. Es decir, que hay otra entrada que me da un significado distinto, que es el que funciona acá. Se refiere a las tropas del ejército, ¿no? Es el segundo significado. Por eso siempre sugiero que lean con detache las entradas del diccionario para poder apreciar estos matices. Es decir, que en singular tiene un significado, y en plural tiene otro. Son tropas que van en auxilio, pero bueno, es un uso específico. Me interesa esta cuestión de cómo el cambio de número comporta un cambio semántico, ¿no? Me parece una curiosidad que vale la pena resaltar. Acusativo, entonces, neutro, plural. Y después tenemos contra romanos, como un circunstancial de hostilidad, ya hemos dicho la simpatía, subordinante y término, ¿no? Que a romanos es un acusativo masculino, plural. Recuerden que para traducir los partidos presentes usamos, en general, un gerundio en castellano, ¿sí? De esta manera la traducción queda. En ese tiempo, ya el rey de Macedonia, Filipo, envió legados ante éste, hacia éste, a éste, asegurando, prometiendo, tropas contra los romanos, ¿sí? Esa es la traducción literal de esta oración. Vamos a la parte de morfología. En el punto 2, se pedía buscar un sustantivo que pudiese formar un sintagma con el adjetivo barbarus, un sustantivo que fuese de tercera. Bueno, tuvimos rex, si les parece. Bueno. Ahí va. Rex, reis, ¿sí? Sustantivo de tercera, masculino, ¿sí? Significa rey, por supuesto. Fíjense que acá en el nominativo, lo que tenemos es un nominativo sigmático, porque esta x es, en realidad, el resultado de la fusión gráfica entre la g, consonante de la raíz, y la s, de silencia de nominativo. g más s, me da, por resultado, x. Este proceso de combinatoria de dos letras, de dos grafías, en una consonante doble, se llama fusión gráfica. Vamos a definir rex, reis, junto con barbarus. A, hum. Antiguo, adjetivo, perdón, sencillo, de primera definición. Menciono esto de la fusión y qué sé yo, porque quiero que adviertan que la g de la raíz en estado puro, está contenida en la x. Bien, como su antiguo es masculino, adoptamos la forma de masculino del adjetivo, ¿sí? Y vamos a declinar entonces nominativo, invocativo, acusativo, genitivo, dativo y hablativo. Empezamos por el singular. Tenemos rex, ya ha denunciado, barbarus. El vocativo, en el caso de la tercera, se forma por analogía respecto al nominativo. Y acá tenemos barbarus. Recuerden que los masculinos en us hacen vocativo en e, según la segunda adjetivación, ¿no? Y ahora, para formar el adjetivo, tenemos que tomar la raíz en estado puro, reg, ¿sí? Ya sin la s. Y tenemos reg en, de silencia, de adjetivo singular, de tercera. Barbarum. Regis, perdón. Bárbari. Regi, bárbaro. Regue, ablativo en e, de los temas en consonante, la tercera. Bárbaro. Y, en plural, nos va a quedar regues, el nominativo, vamos a hacer así, nominativo, vocativo y acusativo, plural. En los tres primeros casos nos va a quedar regues. Bárbari. Mejor dicho. Decía acá que quería hacerlo en una sola línea. nominativo, vocativo, plural, va a quedar regues, bárbari, ¿no? La decidencia y de segunda adjetivación. Pero el acusativo es bárbaros. Regues, bárbaros. Acusativo, plural. Regues, bárbaros. Genitivo, plural. Regum. Um, porque es la decidencia de genitivo plural de tercera tema en consonante, no ium. Regum. Bárbarorum. Decidencia orum. Y ahora sí, lativo y ablativo, plurales. Regibus, decidencia ibus. Bárbaris. Bien. Esa es la declinación de este sintaco. Bien. Vamos a seguir con el tercer ejercicio que tiene que ver con la morfología verbal. Vamos a revisar un poco estas cuestiones. Pedía la consigna que eligieran un verbo de tercera conjugación. vamos a hablar mito ya que estamos. Recuerdo el enunciado. Mito. Mitis. Mitere. Misimisum. Vamos a hacer un repaso de la estructura del enunciado, ¿verdad? ¿Aquí estamos? Bueno, tengan en cuenta que las primeras tres formas del enunciado corresponden al tema del infectum. La cuarta forma al tema del perfectum y la última forma al tema de supino. Son los tres sistemas verbales que conforman la morfología verbal latina. Este mito es la primera persona del singular del presente del modo indicativo de la voz activa. Mitis. Segunda persona del singular del presente. Mitere. La forma de el infinitivo presente activo y aclaramos que es presente activo porque en latina hay seis tipos de infinitivo. Misimis es la primera persona del singular del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa y misimisum es el supino en caso acusativo. En el caso de este de este verbo como esta e es una e breve vocal de unión mito es un verbo de tercera adecuación. Una conjugación a temática. Esto es que no tiene vocal temática. Si tengo que formar como me pide la consigna la tercera persona del plural del presente del modo indicativo de la voz activa estoy en el sistema de infectum porque es un presente. Entonces tengo la raíz del verbo mit después tengo una vocal de unión que en presente ven que es la i. Esta vocal es la i. Recuerden que la vocal de unión en el tema del infectum alterna entre la i y la e. Es una cuestión fonética o una apofonía que tiene su ubicación. En realidad acá como hay una r eso genera que la vocal de unión acase a la e. En fin la vocal de unión en definitiva en el infectum está en alternancia entre la i y la e. Pero recuerden que la tercera persona del plural en todos los verbos de tercera conjugación sufre a su vez una apofonía de la vocal temática i a la u. Entonces nos queda mitum. Se acuerdan de legunt lego legis legis legimus legitis legunt Bueno, es eso mismo. La apofonía de i a u para la tercera persona del plural. Recuerden eso. Si tenemos que conjugar la segunda persona del singular del futuro imperfecto del modo indicativo pero de la voz pasiva ¿Sí? Empezamos futuro imperfecto ¿En qué sistema verbal estamos? En el sistema de infecto Entonces raíz correspondiente al sistema de infecto mitum. El futuro imperfecto recuerden ustedes que es un tiempo verbal que se conjuga de un modo distinto según el verbo pertenezca a la primera o segunda conjugación por un lado o a la tercera cuarta y quinta por el otro Entonces como es un verbo de tercera recuerden ustedes que el futuro imperfecto para este grupo de conjugaciones se forma a través del morfema E o del morfema A En realidad el morfema A de tiempo y modo me refiero ese morfema A vale para la primera persona el singular y el resto de las personas usan el formante E Entonces la persona segunda corresponde el formante E mi T y después la desinencia de segunda persona en el singular en la voz pasiva ris o re Miteris o Miteri La segunda persona del plural del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa nos pide que nos implica trasladarnos al tema de perfectum Para obtener el tema de perfectum quito la I me queda Miss entonces yo sé que Miss es el tema de perfectum Como estoy en el pretérito perfecto yo sé que la estructura de tiempo verbal nos indica que se forma sobre la base del tema de perfectum agregando desinencias personales específicas de perfecto La desinencia personal específica de perfecto para la segunda persona plural es istis entonces queda Miss istis Y por último tenemos que conjugar la primera persona del singular del pretérito plus cuan perfecto del modo indicativo de la voz pasiva recuerden que la voz pasiva de los tiempos de perfectum es perifrástica y que se forma por un lado con el participio perfecto pasivo participio que como vimos la vez pasada se forma a partir del tema del supino más el verbo sum conjugado en este caso en perfecto entonces tenemos Miss doble S Miss sus aum que es el participio en singular eran ¿por qué sumen imperfecto? porque este participio ya está en tiempo perfecto es un participio perfecto pasivo entonces de alguna manera las temporalidades se suman hay un perfecto y respecto de este perfecto me voy un tiempo hacia atrás junto con el perfecto del auxiliar y así llego al crujón perfecto que es un tiempo pasado anterior a otro también pasado y para terminar esta segunda parte de la clase comentar algunas funciones vinculadas con el verbo posum que había quedado pendiente borramos el lienzo cruzamos los doyos para que no se me puede nada veamos ven como funciona esto a ver características del verbo posum dice el verbo posum presenta una raíz pot que se mantiene en esa forma plena digamos delante delante de las formas de sum que empiezan por e recuerden que posum es un verbo compuesto es un compuesto de sum es un derivado de sum entonces la base de sum va a estar siempre pero se le agrega este elemento pot delante entonces pot delante de las formas de sum que empiezan con e como potes poteram potero ahora bien la t de este pot se asimila a la s cuando aparecen las formas de sum que empiezan con s entonces tenemos una doble s el infinitivo es pose sobre la base de s y el participio presente es potens sobre la base de ens entis y el sistema de perfectum es muy sencillo porque es regular sobre la base de potui titula i y me queda el tema de perfectum potui esta es la teoría vamos a desplegarla ahora bien veamos esto entonces más en detalle de donde viene este este posum decíamos así que es un compuesto de sum ¿por qué? porque en realidad el verbo posum viene de un verbo arcaico poteo forma verbal que está emparentada con un término en osco es decir es un arcaísmo latino con el flujo osco recuerden que el osco era un pueblo y una lengua ¿no? era peniso itálica que coexistía digamos con el latín hasta que el latín se impuso y por supuesto dominó toda la península decíamos entonces este posum viene de este verbo arcaico poteo que significa poder y que se combinó con el verbo sum ¿por qué se combinó? vamos a explicar lo siguiente por un lado por un lado de este verbo poteo arcaico subsisten dos formas en latín clásico ¿sí? que de hecho estaba mencionada recién en powerpoint por un lado el participio potens que subsiste de poteo y por otro lado la forma potui que nada tiene que ver con sum como podrán ver son dos formas que han subsistido por un lado para el tema de perfectum la forma potui y por el otro lado la forma potens que es el participio ahora bien en este estadio arcaico de la lengua ¿qué ocurrió? existía la expresión pote est que significaba es posible si se quiere como digamos una suerte de expresión impersonal pote est y es también derivada de este verbo poteo ¿sí? junto con el verbo sum y lo que ocurrió en la evolución de la lengua es que claramente esto se simplificó cayó una de las dos e por síncopa y quedó potest y a partir de esta simplificación se conjugaron las demás formas personales ¿sí? en las distintas personas y números sobre la base de este fenómeno esta digamos que es la explicación etimológica de cómo surge posum entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta? tenemos que tener en cuenta que en tanto compuesto de sum ¿sí? el verbo sum recordarán ustedes es un verbo polirrizo que sea polirrizo significa que tiene más de una raíz por un lado la raíz S que es la que se ve en sum por otro lado la raíz S que es la que se ve en en las segundas personas como sum S S S en la tercera también y la raíz FU recordarán ustedes consideran esto que las primeras dos raíces S y S son raíces que se utilizan en todo el sistema de infectum y la raíz FU es la raíz que se utiliza para el sistema de perfectum entonces ¿qué ocurre? este elemento POT que como dijimos venía de la forma arcaica POTEO lo que quiero decir con esto es que a diferencia de otros compuestos el elemento que se le agrega a sum no es una preposición ¿sí? por eso lo explico con este detalle para que sepan que en realidad POT viene de un verbo que significa poder pero tiene un verbo arcaico que tenía un parentesco digamos con el OJCO o de las lenguas idálicas entonces ¿qué ocurre? hay un proceso fonético por el cual si estamos en la primera persona del singular y por lo tanto el verbo sum utiliza la raíz S porque sum es una persona del singular esta T genera una asimilación progresiva es decir con la consonante que le sigue y queda una doble S entonces la forma no es POT sum sino asimilación regresiva mediante POS sum ahora cuando vamos a la segunda persona del singular que es ES no hace falta ninguna asimilación porque la consonante entra en contacto con una vocal situación ideal entonces queda POTES en la tercera persona pasa lo mismo y queda POTES en la primera persona plural tenemos sumus entonces ahora sí hay asimilación POS sumus y así con todas las personas es decir conociendo la conjugación del verbo sum y sabiendo que toda vez que esa esa forma verbal empiece con la raíz S va a haber una asimilación y toda vez que empiece con la raíz S no va a haber asimilación y por donde se va a conservar el elemento T originario de este verbo POTEO ya saben conjugar POSUM en el caso de este verbo recuerden que es un verbo que desde el punto de vista sintáctico rige infinitivo como en castellano ¿sí? entonces todas las que tengan un infinitivo le ponen a ese infinitivo infinitivo régimen y si ese infinitivo a su vez recibe modificadores verbales como vimos la vez pasada pues todo será una construcción verbal de infinitivo y la función sintáctica régimen ¿sí? bien bueno